Hola, mi nombre es Miriam Merenciano y soy investigadora postdoctoral en el Laboratorio de Genómica Evolutiva y Funcional del Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona, liderado por la doctora Josefa González. En este vídeo os vamos a enseñar cómo hacer una extracción de ADN a partir de moscas de la especie Drosophila melanogaster. El primer paso sería configurar la máquina de PCR para poderla usar como incubador. Una vez tenemos la máquina enchufada a la corriente, lo segundo es enchufarla a un dispositivo como puede ser un ordenador. Este ordenador nos tenemos que asegurar que tenga batería suficiente durante todo el proceso, es por eso que recomendamos que siempre esté enchufada a la corriente. Conectamos la máquina de PCR al ordenador con este cable USB y encendemos la máquina con el botón de detrás. Luego abriremos el software de mini-PCR que se puede descargar en su página web y para introducir un nuevo protocolo pulsaremos el botón más. Nos aparecerán varias opciones, en este caso lo que nosotros queremos es el de HeatBlock. Vamos a pulsarlo y aquí vamos a cambiar la temperatura a 95 grados y el tiempo a 10 minutos. Finalmente podemos cambiar el nombre de este protocolo. Recomendamos poner algo sencillo como como por ejemplo Extracción ADN. Una vez hechos todos los cambios, vamos a guardar el protocolo pulsando la tecla Save. Y ya tenemos aquí el protocolo para usarlo posteriormente. Y a continuación os enseñaremos cómo hacer una extracción de ADN a partir de moscas de hidrosófila melanogaster para luego proceder con una reacción de PCR. A continuación os voy a presentar los materiales y reactivos que vamos a necesitar. Primero, guantes de látex o de nitrilo. También necesitaremos una mini-centrífuga para poder centrifugar las muestras. Tubos Eppendorf grandes de 1,5 mililitros y pequeños de 0,2 mililitros. También necesitaremos diferentes pipetas para poder coger volúmenes pequeños. Tenemos tres tipos de pipetas para coger diferentes volúmenes. La más pequeña de 2 a 20 microlitros, la mediana de 20 a 200 y la grande de 100 a 1000. Entonces también necesitaremos puntas para estas pipetas dependiendo de la que vayamos a usar. Una caja vacía para poder tirar los residuos que vayamos generando. Y lo más importante, las muestras de drosófila de las que vamos a extraer el ADN. Y el reactivo que nos va a ayudar a poder extraer este ADN, que en este caso se llama DPX buffer. También tendremos a mano un retulador para poder ir etiquetando los tubos y no confundirlos. Y el protocolo siempre a mano para ir siguiendo todos los pasos. A continuación vamos a proceder con la homogenización de las muestras de drosófila melanogaster. Para ello en el paso 2 del protocolo dice que hay que homogenizar las muestras añadiendo 10 microlitros de DPX buffer. Para coger estos 10 microlitros usaremos la pipeta más pequeña que es la que nos permite coger volúmenes de 2 a 20 microlitros. Para poder decirle que queremos coger 10 microlitros vamos a ir moviendo con esta ruedita hasta que en estos números nos aparezca el valor de 100. Que querrá decir que cogemos 10 microlitros. Para poder coger estos 10 microlitros vamos primero a coger una punta de pipeta. Para esta pipeta en concreto necesitaremos las puntas de color amarillo. Abriremos la tapa, introduciremos la pipeta en una de ellas y apretaremos un poquito. Sacaremos la punta y veremos como se nos ha quedado enganchada a la pipeta. Cerraremos la tapa de las puntas para evitar contaminaciones. Entonces para coger los 10 microlitros las pipetas tienen dos tipos de botones. El de la rueda y este otro de aquí detrás. El botón de la rueda tiene dos topes, un primer tope y un segundo tope que necesita más presión. Para coger el volumen deseado primero apretaremos hasta el primer tope el botón de la rueda. Introduciremos la punta de pipeta en el interior del tubo y poco a poco iremos soltando el émbolo hacia arriba. Viendo como el volumen va entrando en la punta. Una vez lo hayamos visto podemos quitar la pipeta del tubo, introducirlo en el nuevo tubo y volveremos a apretar el botón de la rueda, el émbolo. Esta vez hasta el final para que todo el líquido pueda salir. Una vez veamos que ya no queda líquido en nuestra punta de pipeta podemos descartar esta punta apretando el otro botón. Pues vamos a ello. Miramos que tengamos los 10 microlitros en la pipeta más pequeña. Abrimos el tubo del reactivo de DPX y lo dejamos preparado. Cogemos una punta, apretamos hasta el primer tope fuera del tubo, introducimos y dejamos ir poco a poco. Y podemos ver como hemos cogido un volumen muy pequeño. Este volumen lo vamos a introducir en el tubo donde están las muestras de drosophila melanogaster. Lo vamos a hacer apretando la pipeta, esta vez hasta el segundo tope, poco a poco. Miramos que lo hayamos dejado todo y podemos descartar la punta. Cerramos el reactivo. Y ahora vamos a proceder con la homogenización. Para ello vamos a usar una de las puntas azules que vamos a coger con mucho cuidado de no tocar las de alrededor. Abriremos, cogeremos y cerraremos. Esta punta nos va a servir para chafar las moscas que hayan en el tubo. Lo introducimos y empezamos a chafar hasta que veamos que no queden trozos muy grandes de mosca. También puede ayudar a poner el tubo en el rack para hacer más presión. Cuando veamos que ya no quedan muchos trozos grandes de mosca en el tubo, podemos descartar la punta en la caja de residuos y proceder con el siguiente punto, que en este caso es añadir 40 microlitros más de DPX a nuestra muestra. En este caso vamos a usar la pipeta mediana que permite coger entre 20 y 200 microlitros. Esta vez la vamos a setear con el número 040, que eso querrá decir que vamos a coger 40 microlitros. Como antes vamos a ir moviendo la rueda hasta llegar al 040. Aquí, abriremos el tubo, cogeremos una punta, apretaremos hasta el primer tope, introduciremos, dejaremos ir suavemente, miraremos que hayamos cogido el volumen deseado y lo introduciremos en el tubo de la muestra, poco a poco apretando hasta el segundo tope. Cuando hayamos comprobado que ya no hay volumen de líquido en nuestra punta, podemos descartarla con el botón de detrás. Cerraremos el tubo de la muestra y el del buffer que ya lo podremos guardar en el congelador. Este tubo pequeño lo podemos poner en estos otros tipos de racks que permiten apoyarlo sin ningún problema. Vamos a usar la pipeta más grande que permite coger volúmenes de entre 100 y 1000 microlitros para transferir lo que tenemos en el tubo Eppendorf grande al tubo Eppendorf pequeño. Para poder transferir la muestra al tubo pequeño recomendamos usar un volumen de 100 microlitros, en este caso 0,10. Estas pipetas más grandes utilizan estas puntas azules. Cogeremos una punta, cerramos la tapa, apretaremos hasta el primer tope fuera del tubo, lo abriremos, introduciremos la pipeta y dejaremos ir hasta arriba suavemente. Vemos como tenemos aquí el líquido y lo vamos a transferir al tubo pequeño apretando hasta el segundo tope. Una vez veamos que el tubo está lleno y que no quedan restos en nuestra punta, la podemos descartar apretando el botón de atrás. Es muy importante etiquetar el tubo pequeño con el mismo nombre que teníamos en el tubo grande. En el siguiente paso vamos a centrifugar las muestras que están en los tubos pequeños por si ha quedado alguna gota en la pared, que bajen todas al fondo. Para centrifugar las muestras, primero debemos enchufar a la corriente la minicentrífuga y luego, para centrifugar, primero abriremos la centrífuga apretando el botón Open y añadiremos estos adaptadores que van a permitir que los tubos pequeños no caigan. Los tubos siempre se tienen que poner calibrados, es decir, lados opuestos de la rueda de la centrífuga. En el caso de tener un número de tubos impar, añadiremos las muestras necesarias para poder calibrar la centrífuga de manera correcta. Cerraremos la tapa y dependiendo de la centrífuga, solamente con apretar el botón ON unos 5 segundos ya tendríamos nuestras muestras centrifugadas o en este caso tenemos que apretar el botón Start. Una vez pasados 5 segundos apretaremos el botón Stop, abriremos la tapa con el botón Open y sacaríamos nuestra muestra ya centrifugada. En el siguiente paso vamos a centrifugar las muestras que están en los tubos pequeños por si ha quedado alguna gota en la pared, que bajen todas al fondo. Para centrifugar las muestras primero debemos enchufar a la corriente la minicentrífuga y luego para centrifugar primero abriremos la centrífuga apretando el botón Open y añadiremos estos adaptadores que van a permitir que los tubos pequeños no caigan. Los tubos siempre se tienen que poner calibrados, es decir, lados opuestos de la rueda de la centrífuga. En el caso de tener un número de tubos impar, añadiremos las muestras necesarias para poder calibrar la centrífuga de manera correcta. Cerraremos la tapa y dependiendo de la centrífuga solamente con apretar el botón On unos 5 segundos ya tendríamos nuestras muestras centrifugadas o en este caso tenemos que apretar el botón Start. Una vez pasados 5 segundos apretaremos el botón Stop, abriremos la tapa con el botón Open y sacaríamos nuestra muestra ya centrifugada. Pues con esto ya tendríamos la extracción de ADN hecha y podría ser utilizada para hacer la reacción de PCR o podría estar en el congelador durante el tiempo máximo de un mes. Y con esto vamos a continuar haciendo la reacción de PCR. Primero lo que vamos a hacer va a ser programar el programa de PCR que vamos a necesitar a continuación. Para ello igual que antes necesitamos tener la máquina de PCR enchufada a la corriente y al ordenador. Como vamos a crear un nuevo programa vamos a pulsar el botón Más y esta vez vamos a seleccionar PCR porque vamos a hacer un programa de PCR. Aquí simplemente necesitamos cambiar la temperatura de annealing a 57 grados y el tiempo de extensión lo vamos a modificar dependiendo la banda que esperéis, lo grande que vaya a ser vuestra banda. Teniendo en cuenta que la polimerasa puede sintetizar una kilobase, mil pares de bases, cada minuto. En este caso como la banda más grande que esperamos es de mil, vamos a poner 60 segundos, un minuto. Igual que antes podemos cambiar el nombre del protocolo, esta vez le podemos poner validación del elemento móvil y finalizamos guardando el programa. En el último paso de la extracción de ADN lo que vamos a hacer va a ser incubar las muestras en el termociclador o máquina de PCR. Para ello, una vez esté conectada, como ya hemos hecho previamente, vamos a abrir la tapa con cuidado apretando estas dos pestañas. Nos aseguraremos que los tubos estén bien cerrados y los vamos a introducir en la máquina. En el caso de tener más de un tubo, intentaremos distribuir los tubos de manera homogénea dentro de la máquina para evitar que la tapa no cierre bien. Abriremos el programa de mini-PCR y en el apartado Library seleccionaremos el protocolo de extracción de ADN que previamente hemos seteado. Y solamente tendremos que apretar el botón Run para que funcione. Una vez el programa está en marcha, deberemos esperar el tiempo establecido, que en este caso se indica aquí. Quedarían unos 12 minutos. Una vez esperado el tiempo establecido, el ordenador emitirá una alarma que nos indicará que el protocolo se ha acabado. Entonces, ya podremos sacar nuestras muestras de la mini-PCR con mucho cuidado porque puede quemar. En este vídeo vamos a enseñar cómo hacer una reacción de PCR a partir del ADN extraído anteriormente. Para ello vamos a necesitar diferentes materiales y reactivos. Los guantes, los tres tipos de pipetas, la centrífuga, tubos Eppendorf grandes y pequeños, puntas para las pipetas, un recipiente para los residuos, el termociclador o máquina de PCR y luego diferentes reactivos. Como por ejemplo, el reactivo EZ-PCR Max Thermix, que será el que contendrá la polimerasa, el buffer y todos los reactivos necesarios para que la reacción se lleve a cabo. Agua sin nucleasas. Primers para validar el elemento móvil tendremos dos. Uno con la letra F, que significa que vamos a amplificar desde la parte forward, la parte izquierda, y luego uno que tendrá una letra R, que significa que vamos a amplificar desde el lado reverse, desde el lado derecho. También tendremos un ADN extraído con un kit de purificación en el laboratorio de la misma cepa de moscas de la que hemos hecho la extracción de ADN nosotros previamente, como control positivo. Y como control de que todo ha funcionado bien, también vamos a validar un elemento móvil que sabemos que existe en una cepa específica, de la cual necesitaremos el ADN, que también estará extraído mediante un kit de purificación, y para validar ese elemento móvil también el par de primers FR. Y lo más importante, nuestra muestra de ADN extraída anteriormente. En el siguiente paso vamos a preparar los tubos que vamos a usar. En este caso vamos a usar tubos Ependorf pequeños. Por cada elemento móvil a validar en una cepa correspondiente vamos a tener tres muestras. La reacción A, la vamos a llamar A, será una reacción de PCR con el ADN extraído anteriormente. La reacción B va a contener, en vez del ADN extraído anteriormente, el ADN proporcionado por el laboratorio que se ha hecho mediante un kit de purificación. Y la reacción C va a ser una en la que no va a haber ninguna muestra de ADN, por lo tanto va a ser un control negativo. Vamos a preparar estos tres tubos etiquetándolos con el nombre correspondiente A, B y C. Jolín. Bueno, esto lo cortas y no. O sea, lo pongo en algún lado. Vale. También vamos a preparar otros dos tubos en los que vamos a validar el elemento móvil que ya sabemos que existe. Estas dos muestras van a ser la muestra C++, bueno, C++, en la que vamos a introducir el ADN mencionado anteriormente purificado en el laboratorio, y la muestra C++, donde no pondremos muestra de ADN. Bueno. ¿Vale? Sí. ¿sigo o...? ¿Paramos? ¿Es otro paso? No, es el mismo, pero... Sí. Vale. Luego tendremos que preparar una mix con los siguientes reactivos para poder hacer la PCR, que va a ser el EZ-PCR-Master-Mix. Los primers para validar el elemento móvil y el agua. En el protocolo se muestran los volúmenes para una reacción. En este caso aconsejamos que se prepare una mix para cinco reacciones para asegurarnos que tenemos un volumen suficiente para rellenar todos los tubos. Con la primera mix vamos a rellenar los tubos A, B y C. Y esta mix va a contener los primers del elemento móvil que queremos validar. ¿Sigo? Para hacer la mix, cogeremos un tubo, lo rotularemos como mix. ¿Han? 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 Y procederemos a introducir todos los reactivos en esta mix. Primero deberemos hacer los cálculos de cuánto volumen necesitamos de cada reactivo para el mix, teniendo en cuenta que vamos a prepararlo para cinco reacciones. Empezaremos con el agua. ¡Gracias! Seguiremos con los primers, como será un volumen más pequeño usaremos otra pipeta. La de 2 a 20. Es que no sé si es muy de esto porque dependerá de los que tengan ellos. Pondremos en orden y sin confundirnos los dos primers. Aconsejamos empezar primero por el F, lo introducimos en el fondo del tubo y seguimos con el primer R. Ahora ya tenemos el agua, los primers y nos faltará la polimerasa. También la introducimos en el fondo. Y mezclamos un poco. Y mezclamos un poco. Y mezclaremos un poco. Una vez tenemos la mix, vamos a introducir 18 microlitros en cada uno de los tubos A, B y C. Y mezclamos un poco. Y mezclamos un poco. Luego necesitamos añadir el ADN que hemos extraído en la muestra A. Pero para ello primero necesitamos hacer una dilución 1-10. Aconsejamos un volumen final de 20 microlitros. Por lo tanto la dilución se podrá hacer con 18 microlitros de agua y 2 del ADN. Que se podrán preparar en un tubo grande Eppendorf. Primero introduciremos los 18 microlitros de agua. Y finalmente los 2 microlitros del ADN que hemos extraído. Y finalmente los 2 microlitros del ADN que hemos extraído. Intentaremos no coger muchos trozos. Solamente líquido. Una vez hecha la dilución rotularemos el tubo con el nombre de la cepa. Y también indicaremos que es una dilución 1-10. De esta dilución mezclaremos un poco. Y añadiremos 2 microlitros en el tubo A. Luego añadiremos 2 microlitros del ADN de la misma cepa extraído con un kit de purificación. En el tubo B. Y en el tubo C no añadiremos ninguna muestra de ADN. Ya que será nuestro control negativo. ¿Sigo? Vale. También como control positivo vamos a verificar un elemento móvil que ya sabemos que está presente en esta cepa de moscas. Por lo tanto volveremos a hacer una mix teniendo en cuenta estos. Bueno no sé. Volveremos a hacer una mix para verificar validar este elemento móvil. Así que volveremos a añadir el agua. Pondremos el agua. Los primers del elemento móvil a validar. Del control positivo. Los primers del elemento móvil que sabemos que está presente. T. Empezaremos por el F. Y luego el R. T. Y finalmente la polimerasa. rotularemos esta vez este mix como mix control. Mezclaremos bien. E introduciremos 10 microlitros de esta nueva mix en los tubos C++ y C-. menos menos. Bueno. ¡O no! Espera. Esto no es. En el tubo C++ deberemos introducir dos microlitros del ADN ya extraído mediante un kit de purificación de la cepa donde sabemos que ese elemento móvil está presente. Y en la muestra C++ no pondremos ningún tipo de ADN ya que será nuestra muestra control negativo. Una vez tenemos las cinco muestras preparadas podemos continuar con el siguiente paso. A continuación vamos a centrifugar las muestras para evitar que queden gotas en las paredes. Primero de todo abriremos la centrífuga y nos aseguraremos que estén puestos los adaptadores como antes. Pondremos las muestras en los agujeros teniendo en cuenta que quede bien calibrado. Si tenemos muestras impares, como es el caso, podemos añadir una muestra vacía para calibrar. Cerramos la tapa y apretamos el botón Start y esperamos unos cinco segundos. Paramos abrimos la tapa y ya podemos sacar las muestras. Una vez centrifugadas las muestras ya las podemos poner en el termociclador o máquina de PCR. Primero nos aseguraremos de que estén bien tapadas. Abriremos la tapa con cuidado introduciremos las muestras de manera que queden homogéneamente distribuidas cerraremos la tapa y cerraremos la tapa con cuidado abriremos el programa de mini-PCR y en el apartado Library seleccionaremos validación del elemento móvil el programa que habremos programado anteriormente y solamente deberemos pulsar Run para que funcione. Una vez el protocolo haya empezado nos tendremos que esperar un tiempo estimado de una hora y media. Este tiempo puede variar en función del protocolo seleccionado. Una vez la reacción de PCR haya acabado sonará un timbre desde el ordenador y podremos proceder a sacar las muestras del termociclador o máquina de PCR. Abriremos la tapa con cuidado y sacaremos las muestras vigilando de no quemarnos con la tapa. Estas muestras se pueden usar inmediatamente en el siguiente paso de electroforesis o se pueden guardar en la nevera. En este último vídeo lo que vamos a hacer va a ser visualizar el ADN mediante una técnica que se llama electroforesis. Para ello vamos a necesitar diferentes materiales y reactivos. Por ejemplo vamos a usar como siempre las pipetas y las puntas de pipeta y un recipiente para desechar. Luego también necesitaremos el buffer TBE, agua destilada, una probeta para poder medir, un recipiente resistente al calor como podría ser un vaso de precipitados o un Erlenmeyer, la máquina de electroforesis que dentro contiene su cubeta, las cubetas para preparar el gel con sus peines que se encuentran detrás y se pueden sacar. Una cámara oscura que nos va a permitir ver el gel y unas tabletas de pastillas de agarosa para poder hacer el gel. Y finalmente necesitaremos las muestras que hemos sacado de la máquina de PCR. Para poder hacer el gel primero necesitamos añadir 40 microlitros de agua en un recipiente resistente al calor y luego una pastilla de agarosa. para medir la cantidad de agua vamos a usar una probeta. Cuando tengamos los 40 microlitros los introduciremos en el recipiente y luego introduciremos una pastilla de agarosa. Agitaremos el frasco hasta que la pastilla se deshaga y seguiremos con el paso 2 que es calentar en el microondas unos 45 segundos. Una vez tenemos calentada la solución unos 45 segundos hasta que no hay grumos y es una solución transparente vamos a preparar la cubeta. Tenemos los peines y los vamos a introducir en el lado según el número de muestras que tengamos. en este caso como tenemos solamente 5 muestras vamos a usar este lado de aquí y lo introducimos y luego verteremos la solución la solución ahora solo toca esperar unos 20 minutos hasta que se solidifique en el siguiente paso vamos a preparar el buffer TBE que nos va a servir de conductor para la electroforesis normalmente el buffer está preparado a una concentración 5 por pero nosotros lo necesitamos a una concentración 1 por entonces lo que vamos a hacer va a ser diluirlo con agua vamos a necesitar una parte de buffer TBE y cuatro partes de agua como recomendamos hacer un volumen de 100 mililitros vamos a poner 80 mililitros de agua y 20 mililitros de TBE usando la probeta empezaremos con el TBE y luego el agua y mezclaremos un poco a continuación cuando el gel esté completamente solidificado con cuidado retiraremos los peines vale y lo pondremos en la cámara una vez introducido el gel en la cámara la cubriremos con el buffer preparado hasta que todo el gel quede completamente bañado el buffer de la cubeta puede servir para varios gel se puede reciclar no es necesario prepararlo cada vez que se prepare un gel una vez preparado el gel vamos a proceder a cargar las muestras en el gel para su visualización para ello vamos a introducir en cada uno de los pocillos del gel 10 microlitros de las muestras que habremos sacado de la máquina de PCR para cargar el gel es muy importante hacerlo poco a poco introduciendo la punta de la pipeta dentro del pocillo correspondiente sin pinchar el gel también es útil no apretar la pipeta hasta el último tope porque de esta manera lo que haremos es introducir burbujas de aire por lo tanto los trucos es introducir la pipeta hasta la superficie del pocillo e introducir el líquido muy poco a poco es muy importante tener las muestras en orden para no confundirlas a la hora de cargarlas en el gel empezaremos por la primera vemos que tenemos el volumen seguimos con la segunda en la Es muy importante también utilizar un marcador Para tener un guía de la longitud que van a tener nuestras bandas De marcador vamos a añadir solamente 5 microlitros Lo vamos a hacer al final y en uno de los pocillos de los extremos Da igual cuál Recordad tener la máquina enchufada antes de cargar el gel Para evitar movimientos Una vez estén todas las muestras cargadas Cerramos la cubeta teniendo en cuenta que siempre el polo negativo está en la parte superior Y la encendemos con el botón de encender Aseguramos que esté funcionando correctamente Mirando que en los electrodos aparezcan pequeñas burbujas Y esperaremos unos 30 o 40 minutos a que las bandas se separen correctamente Cuando hayan pasado los 30 o 40 minutos Nuestras bandas ya estarán correctamente separadas Y podremos visualizarlas solamente apretando el botón de la luz Para verlo mejor nos podemos ayudar de la cámara oscura Y finalmente podremos hacer una foto de los resultados Introduciendo el móvil Aquí Una vez ya tengamos la foto de los resultados Podemos parar el gel Apagaremos con el botón de apagar Apagaremos la luz también Abriremos la tapa Y tiraremos el gel En el contenedor especial de residuos En caso de no correr ningún otro gel Limpiaremos la cubeta con un papel Y la cerraremos y la guardaremos Pues con estos vídeos hemos visto Cómo hacer una extracción de ADN Cómo hacer una reacción de PCR Y cómo visualizar los resultados mediante la electroforesis Ahora en los siguientes pasos Deberéis interpretar los resultados Y reportarlos a los científicos y científicas Ahora que ya sabéis hacer todos estos pasos Solamente daros las gracias por participar en este proyecto de Cine Ciudadano ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!